Nosotros salimos a almorzar y nos fuimos, nos fuimos toda la familia y cuando regresamos estaba el portón abierto, semi cerrado. Bueno, ingresamos y lo primero que vimos que no estaba el auto. Y bueno, una vez que ingresamos al domicilio vimos que estaba todo revuelto y que habían ingresado por una ventana de la cocina, del patio, por el fondo. Solamente se llevaron el auto. Nos contabas que tenés otros objetos de valor que estaban a la vista, pero no los llevaron. Exactamente, no, sí, estaban las computadoras, qué sé yo, parlantes, había televisores, cualquier electrodoméstico y no, no tocaron nada. Gracias a Dios está todo eso. ¿Cuál es la sensación que tienen, no? Porque me imagino ese choque, ¿no? Al llegar a casa, ver el portón abierto, que faltaba el auto. Sí, nada, impotencia, impotencia, porque aparte, qué sé yo, como todo, todo lo que se compró, se compró con sacrificio, trabajo, pero bueno, ya estamos, como que nos estamos acostumbrando también a vivir así. Sí, se ve un escaso movimiento aquí en esta calle, pero nos contabas que han ocurrido otro tipo de hechos delictivos por la zona. Sí, 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 toda la semana lamentablemente pasa algo. Siempre algún vecino, la verdad que nunca me había tocado a mí, más que si me han robado la cartera, el celular, pero así ingresar al domicilio, la verdad que es la primera vez, pero sí, a varios vecinos le han pasado. ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? Sí, hay cámaras, se ven cuando se rellevan el auto. Y cámaras de seguridad domiciliaria, digamos, no es que hay de pública, ¿sí? Sí, digamos, son de los vecinos, yo la verdad que no tengo, pero mis vecinos sí tienen y, bueno, me están facilitando ahora las imágenes. ¿Cómo es el auto para describirlo, por si alguien lo vio, la patente? Un Etios, un Toyota Etios, gris oscuro, patente AB515TS. En caso de que alguien lo vea, ¿hay alguna manera de contactarse con ustedes? ¿Querés dejar un número? Sí, te dejo un número si querés a vos, que se comuniquen con la radio y ustedes me avisan, como les parezca, no tengo ningún problema. Exacto, ¿con la policía tuvieron algún tipo de contacto? ¿Han hecho la denuncia? Sí, sí, la policía llegó enseguida, bueno, primero llegó el comando, después, bueno, vinieron los peritos, controlaron todo, revisaron, bueno, ahora tengo que volver a la comisaría a terminar de, porque no teníamos, no habíamos podido revisar qué nos habían llevado todo, ahora tenemos que ir a declarar todo eso. Y ahora queda el miedo, ¿no? Para toda la familia, volver a la rutina se vuelve difícil. Sí, sí, la verdad que sí, más que encima, nada, tengo que cambiar la cerradura a reforzar un poco más la seguridad de la casa y, bueno, sí, la sensación de los chicos que creo que es lo peor, porque les va a costar quedarse solo en el domicilio, pero bueno, hay que continuar. No, y además esta sensación, ¿no? Ustedes salieron a comer, a distenderse un domingo en familia y de golpe pasaron por toda esta situación que ya automáticamente te cambia. Sí, 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 ya lo que estaban de salir, pero bueno, hay que continuar, hay que continuar, como te decía antes.